El que te... El que te... ¡Sue el puto! ¡Porigo! ¡El porigo en la casa! ¡Sí! ¡Yo! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca! Es la vela... Es la perla A esa vaina nos le digo no a canela Yo sigo a mi espada cantando a la suela Desde Morena ¡Y yo epu veo la manivela! ¡Mobre tencente era! De que podrera... Yo sigo al mismo que vaya porque la nichuela Que mi vida es un calle sin querer Que no es raro en ruido Que solo ruido y bubeo Y se encuentran los perreos perreos, daos un paseo Oye, no se le tienen los chulas si está mi bello quién es quién es quién es quién es quién es dónde están las mujeres solteras te pide Sí señor, para qué dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ok mi gente, ahora vamos a hacer un tema Le gusta el dancehall ¿Dónde está la bulla? ¡Una bulla! ¡Qué bonita, sube más! Bala black, baja Boy Un poquito menos más têm vol easier Bío, así sí No, 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 no. Il da la línea Tu te entendas así Él está aquí 址 Cabo acá ¿Dónde está? Emplea fe Tu te entendas y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!